Encuadre. El encuadre es el fragmento del espacio a capturar por la cámara y se suele realizar primero con la mirada, eligiendo y organizando los elementos que van a formar parte de la composición. Atendiendo a la sensación que se desea transmitir, es muy importante la elección del formato, pero también hay reglas para la disposición de los elementos, para destacarlos dentro de la composición, concentrando la atención del espectador. Dirección de arte para arquitectos. El formato puede ser horizontal, cuadrado o vertical. El horizontal o apaisado coincide con la posición habitual de la cámara y la disposición de nuestros ojos, además de ser utilizado por el cine y la televisión. En algún punto lo vemos como el más habitual de los formatos y se dice que genera sensaciones de estabilidad, simetría y tranquilidad. Podemos distinguir entre la relación de aspecto 4-3 de los antiguos televisores, la 16-9 utilizado por las pantallas modernas y el panorámico 2-1 o 2,35-1, más estirado, tradicionalmente usado en el cine, muy apropiado para paisajes naturales y urbanos. El formato vertical, también conocido como retrato por ser el más adecuado para encuadres de medio cuerpo, es habitual en redes como instagram, revistas y portadas de libros. También es apropiado para cuerpos enteros y primeros planos, sugiriendo firmeza y fuerza, enfatizando las líneas y planos verticales y confiriendo más poder visual a las diagonales. En cuanto al formato cuadrado, no todas las cámaras lo brindan y es el más estático y limitado en cuanto a sus posibilidades de composición, motivo por el cual es el menos utilizado. Una forma clásica de componer es usar la regla de los tercios, aplicable a todos los formatos, que divide la pantalla en tercios verticales y horizontales y busca colocar el motivo principal sobre algún cruce de líneas. Es una forma de evitar la tendencia a centrar el motivo y otorgar más dinamismo a la composición. De esta manera la mirada recorre la pantalla en vez de concentrarse en el centro y se revela más el entorno. Al posicionar el motivo descentrado, se suele compensar la composición con un objeto secundario colocado en el cruce de líneas opuesto. La línea del horizonte también se suele colocar en alguno de los tercios y dependiendo de su ubicación otorgará mayor importancia a lo que se encuentra por encima o por debajo. La regla del movimiento se aplica cuando hay desplazamientos dentro de la imagen y consiste en dejar espacio hacia donde se dirige el objeto o sujeto que se desplaza, aun cuando la imagen sea una fotografía estática. Lo mismo se aplica a la regla de la mirada, que deja espacio hacia el lugar hacia donde mira el sujeto, ya que lo que se encuentra por detrás pierde interés. La regla de la proporción áurea también se utiliza desde la antigüedad y consiste en colocar el objeto de interés dentro de los puntos fuertes de una espiral que divide la imagen en rectángulos. En cuanto a la búsqueda de la tridimensionalidad, también es habitual dividir lo encuadrado entre zonas. El primer término es lo que se encuentra más cerca y ayuda a dar una idea del tamaño de las cosas. Por ejemplo, es donde se suele ubicar a una persona como referente de la escala de un edificio que está detrás. La distancia media suele ser el emplazamiento habitual del motivo principal y a veces se resalta desenfocando algunas de las otras zonas, un recurso muy utilizado en el cine. El fondo ayuda a generar la sensación de profundidad incentivando a la mirada a desplazarse entre una zona y otra. Esa sensación se incrementa si las zonas se encuentran unidas por algún elemento, como por ejemplo las líneas de un camino o un tendido eléctrico. Las líneas, sean visibles o no, ayudan a que la mirada del espectador recorra la imagen hacia el punto de interés. Otro recurso interesante es reencuadrar la imagen recurriendo a marcos naturales ofrecidos por la arquitectura o la naturaleza. El reencuadre no sólo acentúa la sensación de estabilidad, también ayuda a concentrar la mirada en el centro de interés. Conviene utilizar sólo uno por imagen, para no distraer la atención de lo que se quiere comunicar. Es importante conocer las reglas de la composición porque ayudan a dirigir la atención y generar la sensación que deseamos transmitir, pero no olvidemos que abordan cuestiones estéticas que son subjetivas y que a medida que las conozcamos pueden ser transgredidas. Hasta aquí llegamos con la primera etapa del curso de dirección de arte para arquitectos. En una próxima etapa vamos a profundizar en los temas vistos y abordaremos nuevos como el sonido, los textos y otros. Le invitamos a visionar y realizar los trabajos prácticos sugeridos por el presente curso online y gratuito ofrecido por el CADBA TV. Encontrarán la tarea final en la descripción de este vídeo. CADBA TV, el canal de los arquitectos bonaerenses.